Leonel Hernández lleva cinco meses radicada en Ecuador. Esta cubana es licenciada en matemática y tiene una maestría en ciencias de la educación. Actualmente trabaja en este local de comidas, en la Florida, en el norte de Quito. Dice que la implementación de la visa de turista para que sus compatriotas puedan ingresar a Ecuador es necesaria. Ya que el objetivo de esta medida es disminuir el tráfico de personas en su intento por llegar a Estados Unidos. Que eso evite todos estos problemas y conflictos que ha visto entre todos estos países. Santiago García y Joel Sintra, también cubanos, explican que muchos de sus coterráneos usan Ecuador como un país de paso. Lo que están usando es el país de trampolín para hacer sus cosas y después salir hablando 20 miles de por ir para allá del país. Muchas personas muertas en el intento. Medida que también es respaldada por la Asociación de Cubanos Residentes en Ecuador. Así lo explica Luis Alberto Saavedra. Una resolución de apoyo al gobierno ecuatoriano y al pueblo ecuatoriano en tanto a la decisión del visado de cubanos y cubanas a visitar el Ecuador. A través de su cuenta de Twitter, el canciller Ricardo Patiño indicó que la medida se estableció ante la movilización desordenada y peligrosa que vulnera sus derechos humanos. Además, indicó que los ciudadanos cubanos que compraron los boletos aéreos para antes del 26 de noviembre recibirán la visa de ingreso a Ecuador. Es un beneficio de que tienen sus pasajes, que pusieron esta ley y que ellos puedan venir, que tengan su visa segura. En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores se indicó que los pasos que tienen que dar los ciudadanos cubanos para obtener una visa de turismo son todos de manera virtual. Pueden realizarse de lunes a domingo y las 24 horas del día, por lo que no es necesario que asistan personalmente a nuestras oficinas consulares para realizar su petición. Olga Velasco, Ecuador.